El libro del Deuteronomio nos habla del profeta. Dios le habla, según el autor del Deuteronomio, le habla a Moisés diciendo que él va a suscitar en el tiempo un profeta igual a él y que como garantía de su actuación, de su profecía, va a hacer que todo lo que él diga se cumpla. Y por eso va a poner sus palabras en los labios de ese profeta. En este texto del libro del Deuteronomio, sencillamente se está hablando del futuro, del profeta del futuro. Y el profeta del futuro es el Mesías, el Mesías Salvador, quien va a ser no solamente el que va a llevar la salvación, va a dirigir el pueblo o va a ejercer el ejercicio del sacerdocio, sino que va a ser el profeta que va a guiar, como lo hizo Moisés al pueblo de Israel hasta la tierra prometida, va a guiar a la humanidad y al nuevo pueblo de Dios hacia la plenitud. Ese profeta nace en Belén, se desarrolla, crece y luego comienza su vida pública, luego del bautismo de manos de Juan el Bautista. Y a lo largo de tres años de su vida pública, Jesús, el profeta, no solamente anuncia la palabra de Dios con hechos, con dichos, con enseñanzas, sino sobre todo con su palabra. Y lo que Él le enseña se cumple. Él viene a darnos la salvación, viene a proponernos la salvación y la cumple con todo aquello que realiza en lo que nosotros llamamos el misterio de la Pascua, su pasión, muerte y resurrección. Creo que esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, primero para entender que el rol de Jesucristo, el papel de Jesucristo, no es el de un simple filósofo, un simple dirigente religioso o un simple hombre bueno. Él nos enseña el libro de los hechos de los apóstoles, pasó haciendo el bien, siendo testigo fiel del Padre, es decir, revelador del Padre, Él es la palabra que se encarna y por eso Él es el profeta. Esto tiene una enseñanza también para nosotros, porque Él instituye la Iglesia, se le entrega a los apóstoles y a sus discípulos para que cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su condición, no solamente ayude, colabore con Él en la extensión del reino de Dios y de la obra de la salvación, sino se convierta en profeta. Pero profeta no es aquel que adivina el futuro, sino que anuncia la palabra de Dios, anuncia los valores del reino, va a denunciar el pecado, pero sobre todo va a hacer que lo que se anuncie se cumpla. Y por tanto, en el testimonio de vida, en el ejemplo de conducta, no solamente se garantiza la vida del profeta, la acción del profeta, sino se empieza a sentir la obra de Dios a través de aquel que ha sido designado profeta. Profeta del Antiguo Testamento, profeta en el Nuevo Testamento y profetas todos nosotros en el tiempo de la Iglesia. Yo les invito a que hagamos realidad con nuestra oración, con nuestra reflexión y con nuestra acción, eso que nos enseña el libro de Deuteronomio. Que la palabra de Dios que ha puesto en nuestros labios, brotando desde nuestro corazón también, se haga realidad en las obras de misericordia, en las obras de caridad, en el testimonio de vida, porque es la mejor manera en que nosotros no solamente hacemos extender el reino de Dios, sino contribuimos a la obra de salvación. Tú y yo, imitando a Jesucristo, debemos ser profetas.